Hola amigos y amigas de youtube pues aquí estamos en un vídeo nuevo para ver cómo se usa esa herramienta hoy estamos para cambiar los frenos traseros de un for focus 2012 y para eso se usa una herramienta especial que es más o menos estos frenos para estos frenos entonces esa herramienta va ahí y vamos a aprender cómo usarla verdad para cambiar los frenos bueno pero vamos a ir paso a paso ya saben que aquí en este canal enseñamos paso a paso las cosas para hacerlas irlas haciendo bien y por lo primero es que hay que asegurar el carro verdad hay que levantarla con un gato si vamos a levantar las dos partes con un gato este yo les aconsejo que primero pues pongan en las partes en las llantas delanteras verdad unos topes para que puedan levantar las partes las dos llantas traseras y pues aquí nos disponemos a aflojar los virlos verdad para quitarle las dos llantas traseras y estamos viendo cómo estamos aflojando los virlos para disponernos a quitar las llantas y comenzar a trabajar en lo que son los frenos esto es el mismo procedimiento en ambas en ambas llantas verdad ponen un gato lo levantan ya para eso aseguramos las llantas delanteras y vamos a disponernos pues a quitar ahora sí que las las llantas ahí tenemos ya levantado el auto primero las afloje estando abajo la llanta para poder aflojar y lo ya levanté más el gato para poderla sacar ahora un consejo amigos es que siempre pongan la llanta por en caso de que se llegara no sé a caer el gato a resbalar o cualquier cosa siempre pongan la llanta aquí en esta parte para que para si llega a caer pues no les vaya a hacer daño verdad si no pues caiga sobre el ring o sobre la llanta en este caso es mejor a que vaya a pasar un accidente pues más grave verdad entonces siempre pongalas ahí y bueno para poder quitar los frenos de atrás tenemos dos tornillos uno se encuentra aquí en la parte de arriba aquí tenemos el primer tornillo y luego el otro lo encontramos pues en la parte de abajo estos tornillos ahorita les digo en donde estos tornillos son 13 en la medida entonces este vamos a conseguir una llavecita 13 que tenga corona y aquí está el otro tornillo en la parte de abajo miren si lo pueden ver y vamos a conseguir también un dado este con una extensión una maltraca aquí está con 13 los tornillos entonces consiguen esta una llavecita como esta del otro lado trae una trae la coronita y es mejor la corona porque estos tornillos en este caso este for focus ahorita lo van a ver salieron súper apretados que los tuve que golpear la llave con un tornillo con un martillo perdón para aflojar el tornillo los tuve que estar golpeando un poquito para que pudieran aflojar y luego pues ya no más ustedes saben como el tornillo está metido y está al revés pues en este caso se le da este a favor de las manecillas del reloj viéndolo tú verdad pero claro que si vieras el tornillo desde donde está pues es en contra de las manecillas del reloj como se aflojan estos tornillos entonces tienes que darle aquí en contra de las manecillas del reloj viendo de frente el tornillo y ya pues en tu lado que estás afuera y que está el tornillo al revés pues es a favor de las manecillas del reloj y yo grabo los vídeos sin a veces sin quitar este ciertos detalles porque no le voy a enseñar que todo está bien fácil como otros que enseñan vídeos que todo está bien fácil y no a veces no las tenemos que ingeniar para sacar ciertos tornillos o a veces creemos que lo vamos a hacer muy fácil y la verdad es que no mira como por decir en el caso de este de este freno este tornillo el de al lado de abajo me hizo batallar mucho porque no quería aflojarse aquí le metí la matraca le metí la extensión le metí este el dado 13 sí y mira lo que pasó aquí porque estaba demasiado apretado se capó se capó aquí era una un conector citó para conectar el dado verdad era la reducción y se capó o sea se me quebró bueno aquí busqué el otro el otro dado y hago lo mismo meto la matraca ya éste para poder aflojarlo sí pero estaba demasiado demasiado duro demasiado duro este tornillo que no lo podía aflojar intentamos muchas cosas para poderlo aflojar pero no quería aflojarse y entonces estuvimos ahí batallando un poco con este tornillo bueno aquí batalló un poco y ya me cambié al siguiente freno este es el siguiente freno entonces porque estaba muy duro y pues tenía que pensarlo un rato a ver cómo se acaba el otro sí entonces aquí estoy sacando el tornillo ya de abajo y ya para eso ya había sacado el tornillo de arriba pero esta es la otra llanta la del otro lado entonces este ahí quité ya el tornillo de abajo si lo pueden ver y ya quité de hecho los dos tornillos y ahí ya quité el tornillo de arriba también miren lo está ahí está tirado y les voy a decir cómo pues cómo se saca aquí el el freno sí o la maquinaria pues que hace que los frenos funcionen verdad entonces aquí voy a agarrar el otro tornillo para poderlo sacar y realmente no lo que tienen que hacer ya cuando hayan quitado estos dos tornillos que es donde va esta maquinaria está más a algunos le llaman así va en la masa los frenos de lo que hace que los frenos donde está el piñón o como usted le llamen es nomás sacarlo hacia arriba y sale miren aquí cayó el otro tornillo ya lo voy a agarrar lo voy a poner aquí junto con el otro y pues nomás sale así hacia arriba y ahí ya tenemos sacado nuestro nuestra maquinaria para que frene nuestro piñón verdad nuestra masa que aquí están los frenos y luego pues vamos a quitar los frenos viejos y a ponerlos nuevos y estos son los frenos viejos que tenía estos frenos ya estaban rechinando mucho y ustedes ahorita van a ver por qué están muy apretados los tornillos están muy apretados y miren van a ver por qué miren aquí debe llevar una goma vamos a llamarlo así es de asfalto verdad no es una goma goma realmente con la que frena es como asfalto y vamos a ver a compararlo con los nuevos miren no dejen que llegue hasta ahí porque hasta se les puede echar a perder el disco miren estos son los nuevos y aquí debe de llevar esta es toda la vamos a llamarle goma vamos a llamarle asfalto esto es con lo que debe de frenar el disco con lo que de frenar la llanta o debe frenar nuestro auto y hacer en la parte de enfrento en la parte de atrás miren de realmente no tenía nada 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 ya de asfalto ya no tenía nada estaba frenando con el puro fierro se oía el puro fierro aquí va a sacar el otro el lado del piñón que le llaman algunos miren este es así es como salió se imaginan ustedes porque estaban tan duro los tornillos porque no querían salir miren cómo salió listo listo de hecho no se le ve como si no tuviera nunca hubiera tenido asfalto nunca hubiera tenido goma no sé cómo le digan ustedes pero como si nunca hubiera tenido miren aquí lo voy a comparar con el nuevo para que ustedes puedan ver cómo salieron no dejen amigos que le lleguen porque hasta el disco se les puede se les puede echar a perder pueden tener un accidente dejen ustedes que se echa a perder el disco bueno que tiene lo pueden tener un accidente verdad al no frenar el auto por eso muchas veces se quedan sin frenos y las personas no saben por qué pero miren este es el nuevo miren todo el asfalto que lleva miren toda la con lo que frena el auto y miren cómo salió el nuevo miren está completamente liso o sea no le ya le estaba llegando hasta el resorte miren el resorte está brilloso donde ya estaba frenando hasta con con eso bueno no no estaba frenando realmente ya miren miren cómo salió la grosura que debe llevar ahí le decimos al dueño de este auto que la verdad pues que si la regó hasta traernos ya hasta este momento era una cosa la verdad que pues no 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 sé ni cómo llamarla pero miren era una cosa increíble impresionante entonces bueno vamos a meter los nuevos qué bueno que lo trajeron y que no pasó ningún accidente ya vamos a meterle ahora los nuevos y vamos a bajar este piñón porque si se fijan miren el piñón está al máximo al máximo de todo lo que ya podía pobre piñón pero no sé cómo le llegan ustedes pero vamos a bajarlo pero ya está al máximo al máximo todo yo pero está todo lleno de líquido por dentro verdad entonces realmente está al máximo este este pobre pobre piñón este y vamos a bajarlo con una herramienta especial que tenemos esta herramienta la rente fui a rentar la auto son aquí en eeuu rentan esta herramienta y esta es la herramienta especial para bajar este tipo de piñón no lo bajamos como convencionalmente bajamos los de antes bueno eso lo veremos en la parte número 2 suscríbete amigos regálanos un like gracias por ver el vídeo en la parte número 2 pues vamos a bajar los piñones vamos a armar el freno otra vez para que te fijes cómo se arma gracias por ver el vídeo amigos saludos para todos pues eres saludos para todos muchas gracias por seguir viendo estos vídeos